Hola chicos, hoy vamos a desarrollar el fundamento, hoy vamos a hacer la primera práctica, el fundamento de básquet para los seres de educación física, en Chihuahua vamos a desarrollar el fundamento de Dream, el elemento que vamos a ocupar, la pelota de básquet, si no tenemos plaza, una de volei o una de fútbol, que pueda picar, vamos a ocupar las pelotas, las y unas botellitas que vamos a ocupar como cono, si no tenemos cono, unas botellitas para limitar el espacio para hacer los ejercicios, bueno vamos a hacer una entrada en calor, nos va a acompañar Valentín para desarrollar todos los ejercicios. El ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!